¿Qué? Sal, ahora. ¿A dónde me llevas? No me toques, suéltame. No me toques, idiota. Basta. ¿Tú? Ayer me salvaste, y hoy me secuestras. Sí, perfecto. ¿Hola? ¿Cómo estás? Ya tengo casi todo listo. ¿Cuándo vienes? Todavía estoy en la oficina, pero llegaré pronto. Date prisa, por favor. Tengo una linda sorpresa para ti. También tengo una sorpresa para ti. ¿De verdad? ¿Una sorpresa? Sí, creo que te va a encantar. ¿Va a jugar? Ah, oye, tengo otra llamada, ¿sí? Te veo en un rato. Un día ganarás un Oscar por interpretar a un buen esposo. No me distraigas. Creo que tendré suerte hoy, ¿sí? Apuesto todo. ¿Todo, amigo? ¿Hablas en serio? Pasa. Pul. ¡Gracias! Amor, lo siento. Llegué tarde. Cariño, me dijiste que llegarías pronto. Sí, pero había mucho trabajo y no pude escaparme. Te llevaré a la cama, ¿sí? Te dije que tenía una sorpresa para ti. Sí, la vi. La cena. Todo está hermoso y la comida se ve deliciosa. Yo la caliento mañana, ¿está bien? Sí, está bien. No te enfades. Sabes que te amo. Yo también te amo. Ahora descansa. ¿Y por qué me necesitas en la oficina? Te dije que yo también te tenía una sorpresa. Y es mejor que una cena. ¿Tienes alguna idea sobre esto? Tu magnífico esposo logró conseguir una gran inversión. Al fin lo convenciste. ¿Lo conseguí? Sabe que ganará millones con tu antibiótico. Escucha, tal vez debimos comprar una botella de champán. Bueno, para celebrar... Svitlana, vamos a firmar y celebraremos luego. Aún es pronto. ¿Lo ves? Tu esposo también puede dirigir bien una empresa mientras tú decides ser ama de casa. Oleski. No hablemos de eso. Sabes por qué tomé esa decisión. Lo siento. Sí lo sé. Sabes, desde ayer quería hablarte sobre nuestra familia. ¿Me estás escuchando? Dame un momento. ¿Estás loco? ¿Intentas matarnos? Perdón, amor. ¿Estás bien? No. Me asusté. Y no solo por mí. Cariño, no tienes que preocuparte por mí. Sabes que conduzco desde hace más de diez años. ¿Qué? ¿Vamos? Estarán felices de verte. Especialmente, Ilia. Ya basta. Como pueden ver en este muy aburrido gráfico, muchas gracias por él, Ilia. Las ventas en nuestro producto están aumentando. Lo hacen de manera impredecible, incluso durante esta temporada. Y esto es gracias a nuestra Svitlana, quien creó este milagroso antibiótico que ahora alimenta a las familias de todos los que estamos aquí. Oleski, ya basta. El éxito es de todos. Svitlana, querida. Tu modestia te honra. Eres grandiosa. Pero hoy nos hemos reunido por otro gran motivo. La empresa Universal Farm va a invertir cinco millones de euros. Con esta inversión, finalizamos el producto y lo llevaremos a los mercados internacionales. Firmaremos el contrato esta semana. Los felicito a todos. Felicitaciones. Felicitaciones a todos. Felicitaciones. Buen trabajo. Muchas felicidades. Tengo algunas preguntas para ti. Igualmente, felicidades. Svitlana, felicidades. Este éxito es tuyo. Y dime, ¿regresarías a trabajar ahora? No. Todavía no. Bueno. Volverás algún día, lo sé. No olvidarás cuánto amas la ciencia. También quiero amar otras cosas. Todos pensaban que ganarías el premio Nobel de Química. Por cierto, sigo pensando que lo harás. En la universidad decía que querías tener tres hijos y todos se reían. Sí. Ah, por cierto, ahora que recuerdo, se me olvidó contarte algo. Creo que Ilya sigue enamorado de ella. Se conocen desde hace mucho. Estudiaron juntos. ¿Quién sabe qué pasó entre ellos? ¿Quién sabe qué pasa entre ellos? Natalia. Hola. Qué gusto verte. Vaya. Te ves increíble. Estás radiante. Muchas gracias, Svitlana. Qué bueno que hayas venido a la oficina. Voy a firmar mi reposo por maternidad. Sí, sí. Es el momento. ¿En qué mes estás? ¿Sexto? ¿Séptimo? Séptimo. Y dime, ¿estás lista? Ya compraste todo. Elegiste un nombre. ¿Por qué lo harías sola? Oh, no. Me refiero a ti y a su padre. Bueno, no sé quién es el padre afortunado. No me has hablado sobre él. Natalia, Ilya, discúlpeme. Debo llevar a mi esposa por un momento. Disculpen. Svitlana, adiós. Adiós. Vamos. La verdad, creo que extrañaba la oficina. Te pido que por favor guardes tu ánimo festivo para hoy en la noche, querida. ¿Qué tienes planeado? Mi hermosa reina, tengo planeado invitarte a un baile. Oh, Lexi, ¿un baile de máscaras? Sí, estas cosas las hacen en los círculos de élite. Ya sabes, como el baile de Viena. Con ropa exquisita y gente elegante. Además, Arkady y su esposa estarán ahí. Ay, ¿crees que cuando te vea con Smokin firmará el contrato allí mismo? Creo que deberías elegir un vestido hermoso y elegante para eclipsarlas a todas. En realidad, quería cenar contigo en casa esta noche y conversar. Svitlana, ¿no me escuchaste? Va a ser un ambiente perfecto. Y hace mucho que Arkady quiere conocerte en persona. Bueno, está bien. Si es tan importante para ti, entonces... Es importante para ambos. Ah, Natalia, ¿estás aquí para firmar tu reposo de maternidad? Sí, por supuesto. Olexi, supe que el equipo de mercadeo terminó el informe del mes. Lo imprimiré y te lo traeré. Sí, no hay problema. Puede esperar hasta mañana. Y felicidades. Este contrato es fantástico. Eres genial. Gracias. No olvides felicitar a Svitlana. Después de todo, se lo debemos. Natalia, no le hagas caso. Quería ese contrato más que nadie. Bueno, listo. Les deseo un feliz descanso. Que el parto transcurra sin problemas y que el bebé siempre haga felices a sus padres. Gracias. Creo que no debí mencionar al padre. ¿Sabes si va a dar a luz sola o si está con el padre del bebé? Cariño, trato de no interferir en la vida personal de los demás. Que se ocupen de sus asuntos y hagan lo que quieran. Será mejor que pienses en el vestido. Necesitas el más hermoso. Está bien, encontraré uno. Buenas tardes. ¿La puedo ayudar en algo? Así es. Necesito elegir un vestido. Pueden alquilarlos, ¿verdad? Por supuesto. Cualquiera de ellos. ¿Cuál es la ocasión? Un baile de máscaras. ¿Lo quiere para el baile de esta noche? Sí. O esos bailes. Creo que son increíbles. Por favor, me pregunto qué se les ocurrió esta vez. Por cierto, recuerdo que el año pasado hubo un gran premio para el mejor disfraz. Pruébeselo. Le quedará muy bien. Bien. Por favor. En realidad, no asisto a este tipo de eventos. Es mi primera vez y porque mi esposo me lo pidió. Bueno, vamos a cambiar el estilo. Mire este otro. ¿Qué le parece? ¿No es hermoso? Con el vestido adecuado, querrá ir al baile. Lo digo en serio. Sí. Sí. Aquí tenemos una nueva colección de un joven diseñador. Veamos algunos. Mire este. Mire qué bonito es. Y romántico. Simplemente es de otra época. Un vestido para una cenicienta moderna. Sí. Gracias. Es muy hermoso. Pero yo... La verdad, no soy una cenicienta. Solo pruébeselo. Y el vestido hará todo por usted. Sí. Por allá. Gracias. Gracias. Entonces, ¿lista para ser un personaje de cuento de hadas? Supongo que sí. Hoy voy a ser una princesa. Se lo agradezco mucho. Buena suerte. Hasta luego. Cielos. Eres toda una princesa. ¿Qué opinas de mí? ¿El guasón? Una elección inesperada. Por favor, no te rías como él. Está bien. Vamos. Muy amable. Muy amable. No te rías como él. 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 Vaya, no sabía que la gente se tomaba tan en serio los disfraces Estas ridículas máscaras ¿Cómo voy a saber dónde están Arkady y su esposa? Ah, ya está ¿Vamos? De acuerdo Arkady, ¿eres tú? Qué sorpresa, no esperaba verte aquí Buenas noches, Svitlana Estoy muy feliz de conocerte Igualmente Como podrías adivinar, investigué un poco sobre ti Y me fuiste muy recomendada como una química farmacéutica muy talentosa Pero olvidaron decirme Que eres una mujer muy hermosa Oh, gracias Cariño, debo estar celosa Lo siento, les presento a Sofía, mi media naranja en todos los sentidos Ellos son Oleksi y su esposa Svitlana Ah, tengo la intención de invertir en su empresa farmacéutica Oh, ya sé quiénes son Arkady es un inversor muy serio Que no comparte nunca No comparte nunca sus fuentes de información Pero debo decir que fui la primera en hablarles sobre su fármaco Lo utilicé con mis hijos Espero que estén sanos ahora Se curaron en tres días En realidad fue increíble para ser un fármaco doméstico Es un fármaco doméstico por el momento Pronto conquistaremos nuevos mercados Gracias a su inversión y nuestra capacidad Luego el mundo Hablaremos sobre conquistar el mundo en horas de trabajo Ahora solo queremos divertirnos Claro, no hablemos más de trabajo Sí Arkady, no veo a nuestros hijos Iré a buscarlos Svitlana, vuelvo en un momento, ¿sí? Oleksi, me convenciste de venir y ahora te vas Vuelvo enseguida Habla con la esposa de Arkady mientras tanto Te veo enseguida No tardes Son una pareja muy hermosa Gracias Disculpa que te haga esta pregunta, pero ¿tienen hijos? No, aún no Entiendo por tu trabajo Siempre he admirado a las mujeres de negocios Yo... No me llamaría una mujer de negocios Y no... Se trata de trabajo ¿Cuántos años tienen sus hijos? Marina tiene ocho Y mi quita cinco Y aquí vienen, por cierto Apenas pude traerlos No querían venir Hola, hola ¿Cómo están? Mira, mamá Hacen malabares con fuego Fuego real Podemos ir a ver Vamos, mamá Me encanta esta palabra Mamá, disculpas, Svitlana Debemos ir a ver a los malabaristas Tranquila Encantada de conocerlos Igualmente ¿Pudiste lamer tus heridas después de la derrota de ayer? ¿De qué hablas? Solo no fue mi día ¿Qué me dices de hoy? ¿Qué sucede hoy? ¿Listo para la revancha? ¿Por qué? ¿A dónde vamos? Bueno Este lugar está lleno de peces gordos Que creen saber mucho sobre póker Vamos Te mostraré la sala de juegos Para los elegidos Sí, vamos Hoy definitivamente es mi día Ah Tú siempre dices lo mismo Cielos Qué hermosa princesa ¿Eh? No creo que nos conozcamos Escucha Vamos a conocernos Puede ser mi reina Ah, por favor No me toque Espera, espera Ni siquiera sabes quién soy Le voy a quitar esta máscara Y sé que saltarás sobre mí Está bien Quítate la máscara Así podré abofetearte mejor Oye ¿Quién te crees? Nadie me habla así Suéltame el brazo Ya basta Suéltame ¿Por qué? Quítame las manos de encima ¿Qué te sucede? Suéltame Vamos, ven aquí No Ven aquí Amigo ¿Qué estás haciendo? Solo estamos hablando Vente de aquí Ahora mismo No ¿Qué estás haciendo? Háblame la puerta ¿Qué estás haciendo? No 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 Paso. Otros diez más. No iré. Abra las cartas. Es un full. ¿Otra ronda? Sí, jugaría. Si hubiese más en juego. Es fácil para ti. Yo llegué con diez y tú ganaste trescientos mil. Y has mejorado. Demuéstralo. No, ya terminé por hoy. Reemplazaré al jugador. ¿Alguien tiene alguna objeción? Claro que no. Nadie se opone. ¿Y él quién es? ¿Un bufón? Vamos, amigo. El baile de máscaras es arriba y no hay jugadores anónimos en esta mesa. Estoy de acuerdo. Treinta mil. 30 mil ¿Su jugada? Paso Lo pago ¿Su jugada? Todo Yo también Abran las cartas, por favor Un quad contra una escalera real Gana la escalera real No puedo creerlo Juguemos otra vez Olexia, acabas de perder 300 mil dólares Juguemos otra vez Tú y yo Según las reglas, solo se puede jugar con lo que hay en la mesa No tiene nada ¿Me prestas? No, no tengo nada ¿Alguno me presta? ¿Nadie? No hay problema Yo te prestaré 300 mil ¿Cuál será la garantía de pago? Apuesto a mi empresa farmacéutica Hasta donde sé La empresa no le pertenece a usted Sino a su esposa Apuesto a mi esposa Oye, esto es demasiado Una oferta original ¿Qué sucede? ¿Te divestas bien? No tienes falta Te lo agradezco mucho Pude ver de donde nace el fuego Eres muy travieso Me asustaste ¿Su apuesta? Por supuesto Todo Yo también Por favor, abran sus tarjetas Flash Reparte otra vez Olexi, cálmate Reparte las cartas El juego sigue No pierdas la cabeza Tienes 12 horas para pagar tu deuda ¿Qué deuda? No hubo juego Hubo un juego Según las reglas Cada jugador debe defender su mano ¿Están confabulados? Ya basta No voy a devolver ningún dinero Recuerda que apostaste a tu esposa Solo intenta acercarte a ella Y verás ¿Entendiste? Tienes 12 horas Espitlana, vámonos Lexi, ¿qué sucede? ¿Dónde rayos has estado? No me siento bien Disculpen, nos vamos Buenas noches Muchas gracias, querida Hasta pronto Hasta pronto Gracias por una linda velada Ya basta Me duele mucho la cabeza No Yo no quería ir Y me convenciste Y luego desapareciste Por más de una hora ¿Dónde estabas? Lo siento ¿Pero ves que funcionó? Llegamos temprano a casa Para poder cenar Y hablar tranquilos ¿Cómo querías? No, estoy cansada Y quiero acostarme Espera Recuerdas mi regla, ¿verdad? Nunca te vayas a dormir Sin hacer las paces Con tu esposa Está bien No estoy enojada Pero por favor No vuelvas a hacer eso Lo prometo Vamos a dormir Mejor ve tú Yo debo trabajar un rato ¿Olex, y ahora? Sí, amor Debo enviar unos correos electrónicos urgentes ¿Sí? Ve, cariño Yo voy pronto ¿Olex, y? ¿Cariño? ¿Hola? ¿Olexi, dónde estás? ¿No viniste a dormir? Sí, pero me desperté cuando aún dormías Estoy bien Voy camino a la oficina, amor ¿La oficina? A las 7 de la mañana Te amo Adiós Hola, Sasha Amigo ¿Cómo estás? Estoy bien Tengo un problema ¿Cuál es? Necesito 300 mil ¿Estás loco? Sasha De verdad lo recuerdo Sí, sé que te debo 50 mil Pero te los devolveré Te los devolveré con intereses ¡Diabros! ¿Qué? Ah, no estaba hablando contigo, Sasha Perdón ¿Puedes ayudarme con eso, por favor? ¿Qué? 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 Amigo, ayúdame, por favor Necesito 300 mil para el lunes ¿Qué te dije? No juegues Pero no escuchas a nadie Hoy es mi día, hoy es mi día No tengo esa cantidad ¿Cuánto tienes? Ahora nada ¿Cuánto? Tan pronto como tenga, Olexi Te prestaré algo de dinero Sabes cómo soy ¡Diabros! Adelante Hola, ¿cómo está? Hola, entra ¿Puedo? Por favor Dígame, ¿ya tiene los resultados de las pruebas? Ah, es que quiero contarle a mi esposo todos los detalles Es Bitlana, lo siento, pero... ¿Lo siente? Ah, ¿de qué habla? Los resultados de la prueba no confirman el embarazo Esperé, pero... La prueba mostró dos líneas Sí, pero... Lo cierto es que... Con la terapia hormonal que estás realizando ahora Las pruebas suelen dar falsos positivos ¿Acaso no me escuchó? Dos líneas No lo sé, entonces... Hágala de nuevo, ¿no puede ser un error? Hagamos otro tipo de prueba Escucha, no estás embarazada Aún no lo estás Pero la dinámica del tratamiento es positiva Tus hormonas están bien Tienes buenos resultados en las pruebas Tú podrás ser madre en cualquier momento Me ha dicho lo mismo durante seis meses ¿Cuándo ocurrirá? Escucha, te comprendo perfectamente No, no lo comprende De hecho, nadie comprende lo que siento ¿Sabe? Sueño todas las noches con que el bebé me patea en el vientre Y me despierto Y no siento nada Ha pasado un año y medio y todavía me duele Los abortos espontáneos tardíos Nunca son fáciles de superar, pero... Debes tratar de relajarte Vive tu vida al máximo Sal con amigos Haz deporte Trabaja No, gracias Gracias, pero trabajé por más de doce horas En el séptimo mes de embarazo y... Deja de culparte por eso Se desconoce que lo provoca ¿Le puede pasar incluso a una mujer que no trabaje? ¿Lo sabías? Sí, pero resulta que me pasó a mí Oh, Dios No sé por qué estuve en ese laboratorio Respirando esos reactivos peligrosos No, no, ahora lo entiendo todo Pero, la verdad No sé en qué estaba pensando en ese momento Svitlan ¿Vuelves a hablar del pasado? ¿De qué más puedo hablar? Si mi felicidad quedó en el pasado No, pasado Mañana no funciona Y mañana tampoco funciona ¡Necesito el dinero ahora mismo! ¿Y si no funciona? Que así sea Eres un imbécil Stanislav, ¿cómo estás? Qué bueno que viniste Entra y siéntate, por favor ¿Té? ¿Café? No, gracias ¿Querías hablar sobre algo? Sí Es un asunto muy urgente e importante Debemos transferir 300 mil dólares A la cuenta de alguien hoy ¿300 mil dólares? Eso es mucho dinero Debo ver los balances ¿Tienes un contrato firmado O factura detallada Para que lo procesemos Por el departamento De contabilidad? Si tuviera un contrato firmado O factura detallada Podría haberlo hecho sin ti Trato de explicarte Que este es un asunto muy importante Los necesita uno de nuestros socios Que tiene una dificultad financiera temporal Olexi, ¿qué tipo de dificultad financiera temporal? Escucha Una cosa es retirar pequeñas cantidades para ti Pero otra cosa es Te digo que este dinero no es para mí Es para uno de nuestros socios Y Svitlana sabe de esto Está bien Pero aún así no puedo transferir 300 mil dólares a nadie Sin confirmar el uso previsto para ese dinero Pero es muy urgente e importante Lo siento, pero no ¿No? No Stanislav, escúchame Tú eres el director financiero Y yo soy la persona que toma decisiones importantes Escúchame tú, Olexi Tu esposa es la directora Y nadie más ¿Qué estás insinuando? No estoy insinuando Te lo digo directamente Enviaré el dinero Si Svitlana aprueba la transferencia Te dije que Svitlana sabe sobre todo este asunto Me parece bien Solo esperaré su confirmación No estoy insinuando No estoy insinuando Tu esposa es No estoy insinuando Tú eres aquí No estoy insinuando No estoy insinuando No estoy insinuando No estoy insinuando Ent� No estoy insinuando Es precisó Esta es mucho mejor. Buenas tardes. Señora Svitlana. Vine a devolver el vestido. ¿Qué le sucedió? No, no. El vestido es genial. Muchas gracias. Le diré algo. Hoy tenemos una sesión de fotos para un folleto publicitario. Quisiera pedirle un favor. La vi cuando se lo probó. Quiero decirle que considero que ese vestido fue hecho para usted. Le queda muy bien. Bueno, creo que ese vestido le quedaría bien a todo el mundo. No es así. No se trata del vestido. Se trata de usted. Bueno, para ser precisa, es la combinación de ambos. ¿Nos permite tomarle una foto? No. Yo no soy modelo y... La verdad es que hoy no estoy de buen ánimo. Bueno, es una sesión de fotos con un profesional. Y nuestro fotógrafo es muy bueno. Sé que mejorará su estado de ánimo. Mira hacia el centro. Ahora hacia tu derecha. Usted sabe cómo persuadir. Acompáñeme. El informe que pediste en dos versiones. La más detallada, que incluye hasta los reactivos que fueron utilizados. Y la otra simplificada, en caso de que los abogados de Arcadín no quieran entrar en detalles. Entonces, ¿cuál versión necesitas? Yo... no lo sé. No soy abogado. Quizás deberíamos volver un poco más tarde. Cuando estés listo. Para recibir la información. Estoy listo para recibir la información. Si tú no sabes hacer un informe, entonces no intentes culparme. Claro que puedo. Hacer un informe. Solo necesito... datos claros. Y congruentes. Claro. ¿Datos... congruentes? ¿No tienes una expresión más pertenciosa? Llamaré a los abogados de Arcadí. Y les pediré a ellos... los datos. ¡Ilya! Asegúrate de que sean congruentes, ¿sí? Gracias a todos. Ya terminamos. Hola. ¿Cuándo vas a enviar mi pago? ¿Por qué diablos me llamas? Te pregunté cuándo. Te dije que no te devolveré el dinero. Es tu última palabra. No te debo nada, así que olvídalo. Bien. Has hecho tu elección. Muy bien. Eso es. A la derecha. Mira al sol. Muy buen trabajo. Te equivocaste al decir... que no eres modelo. Eres muy hermosa y fotogénica. La última vez que hice una sesión de fotos fue en mi boda. Teníamos mucha prisa. Pero ahora me estoy divirtiendo. Por favor, disculpa. Está bien, ya regreso. Hola. ¿Estás en casa? No. Ve a casa ahora y no hables con nadie. De acuerdo. Hagamos. Olexi, ¿me puedes explicar qué está sucediendo? Svitlana, te lo explico en casa. Llama a un taxi. Ahora, vete a casa, ¿me oyes? Quítenme las manos de encima. Svitlana, ¿puedes oírme? Quítame las manos de encima. ¿Me escuchas? Svitlana, ¿puedes oírme? ¿Hola? ¿Hola? ¿Tú quién eres? El fotógrafo. ¿Dónde está mi esposa? Me fui por un segundo y desapareció. ¿Qué hiciste con ella? ¿Cuándo devolverás mi dinero? No tengo esa cantidad. Si vas a la policía, no la volverás a ver. ¿Qué es lo que me da? Sal, ahora ¿Qué? ¿A dónde me llevas? ¡No me toques, suéltame! ¡No me toques, idiota! Basta ¿Tú? Ayer me salvaste Y hoy me secuestras Hola, Olexi No te esperábamos hoy Oh, está patiendo Le alegra ver a su padre Tócalo ¿Qué te sucede? Ella fue secuestrada ¿Qué te sucede? ¿Qué te sucede? Gracias por ver el video.